Néstor Kirchner, bueno, estamos por recordar un aniversario de su muerte que fue una gran pérdida. Esto de que nadie es imprescindible no es cierto, porque sí, estamos imprescindibles y Kirchner había logrado, sobre todo después de aquel noviembre del 2005 en Mar del Plata ahí estaba, o en otros momentos de su vida cuando y de perdón del Estado, cuando lo de la ESMA han dado pasos importantísimos que son sepultados por esta ola terrible de mentiras y de una oposición lamentable que no lucha con propuestas ni con elementos políticos, sino es la desacreditación por la desacreditación misma pero Kirchner dejó un legado muy importante es necesario continuarlo y sobre todo en lo que fue la integración latinoamericana que fue clave junto a Chávez acompañó mucho, era el que acompañó en los primeros tiempos de Chávez ese proyecto y el mismo Chávez lo ha reconocido que él había sido clave para acompañarlo en el proyecto que es un proyecto emancipatorio, hegemónico y que tiene muchas posibilidades hacia el futuro la única posibilidad de defensa de nuestra América Una de las cuestiones que en la gente intervino Kirchner fue la desactivación de aquel conflicto casi bélico entre Colombia y Venezuela Sí, bueno, en ese momento esa intervención fue clave esa intervención de Kirchner como también el haberse presentado allí en Colombia para, en esos momentos históricos donde se estaba comenzando a resolver lo que quizás hoy sea posible resolver aunque quedan muchas dudas Una pregunta más que queríamos hacerle una de las discusiones que se abre es sobre la cuestión del legado de sectores que antes se encontraban en el kirchnerismo después se separan y hoy tratan de disputar ese legado de Kirchner ¿Cómo ve esto? Yo creo que no da lugar a las disputas que hoy en día hay que armar una frente de unidad muy fuerte ante las amenazas que tenemos acá tenemos una amenaza grave para el 8 de noviembre este ha sido un año donde hubo muchos intentos de desestabilización y creo que no estamos en el momento de facciones estamos en el momento de una gran unidad por sobre todas las cosas